El Festival de Montaña que se realiza en Manizales y que incluye las competencias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros es considerado como una de las pruebas más duras del calendario nacional. Sus exóticos paisajes en el entorno del Nevado del Ruiz se convierten en importantes componentes que aumentan el disfrute de todos los participantes. Varios deportistas antioqueños fueron protagonistas en la segunda versión. El atletismo de montaña se posiciona en Manizales. Competencia que se realiza entre los 3.500 y 4.200 metros de altura y que puso a prueba a 350 atletas, entre ellos a varios antioqueños. Al principio estuvo súper duro, mucho ventarrón, no sentía los dedos ni de las manos ni de los pies, el viento te tiraba para un lado. Alta exigencia entre paisajes y fuertes vientos que se convierte en una de las pruebas más duras del país. Te lleva al límite, el competidor más fuerte es la misma naturaleza, eso es lo que hemos vivido hoy acá. El festival de montaña que también incluyó la distancia maratón de 42 kilómetros es considerado el certamen más extremo y avala a los atletas colombianos para correr cualquier prueba de este tipo en el ámbito mundial. ¡Suscríbete al canal!